La compañía creadora de Steam Deck, Valve, ha revelado que la consola incluirá un sistema de reanudación rápida, algo similar a lo que hemos conocido como Quick Resume en las consolas Xbox Series XS, que facilitará a los jugadores el cambio entre dispositivos cuando lo deseen. Tal y como se detalla en una entrada de blog en la web del desarrollador, Valve afirma que la sincronización dinámica en la nube de Steam Deck permitirá a los jugadores moverse sin problemas entre las instancias del juego en Deck y en PC sin tener que preocuparse de salir del juego en él. Dispositivo portátil, Valve dice que ha incluido la función en la consola porque prevé que los usuarios querrán suspender con frecuencia sus sesiones de juego sin salir de la partida. La comparación más cercana a esto en términos de una consola portátil quizás sea la Nintendo Switch, que permite a los jugadores poner su consola en reposo y luego continuar exactamente donde lo dejaron en el juego sin cerrar el software. Sin embargo, a diferencia de Nintendo Switch, el sistema dinámico de Steam Deck añade una mayor funcionalidad a la característica al permitir a los jugadores reanudar su sesión también en PC. Con Dynamic Cloud Sync, Steam subirá automáticamente a la nube todos los datos de las partidas guardadas modificadas antes de que el dispositivo entre en modo de suspensión, explica el desarrollador. Los usuarios pueden entonces reanudar su juego en cualquier PC, portátil u otro dispositivo. Steam también descargará automáticamente cualquier cambio en la partida guardada cuando los usuarios vuelvan a su Steam Deck y despierten el dispositivo. Sin la sincronización dinámica con la nube activada, Steam seguirá haciendo un seguimiento cuando se cambien los datos de las partidas guardadas en Steam Deck. Sin embargo, cualquier usuario que suspenda su Deck mientras su juego se está ejecutando y luego intente reanudar ese juego en un dispositivo diferente, se le pedirá que primero regrese a su Deck para cerrar el proceso de ejecución o continuar sin su progreso de la partida guardada más reciente. Aunque el uso de esta función será completamente gratuito, es posible que no se incluya en todos los juegos que se jueguen. Según Valve, la sincronización dinámica en la nube no será automática, sino que requerirá que los desarrolladores de juegos la habiliten manualmente en sus juegos en Steamworks para que sus bases de fans puedan aprovechar la función. Valve ha confirmado recientemente que Steam Deck sigue en camino de cumplir su fecha de lanzamiento en febrero. En un principio, el lanzamiento de la consola portátil estaba previsto para finales del año pasado, pero finalmente se retrasó debido a la escasez de material.